Grupo Cero Televisión Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Cariño, agítate con dulzura extrema Aúlla, deja que el tiempo se te resigne Avergonzado, enfrentado a tu danza vital Lejanía insondable Movimiento de ave o potro enloquecido Movimiento de ave o potro enloquecido Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo sin fe Sin pensar en el tiempo sin fe Deja que la miseria te empape con su lara desgracia Que la vida, los colores de la vida Deja que la vida, los colores de la vida Y así sabiendo no has de morir tranquilo Sin deberle a la vida, nada Ni a ningún dios extraño, nada Ni a espíritus modernos, ni a la carne Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Poe, 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 poe Sin deburas, alborosado por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto amor se preciere moverse A volar Así sin nerviosismos o cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario, cada vez Todos los días, algunas noches, siempre Todos los días, algunas noches, siempre Bye, 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 bye Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Poi, poi, poi Poi, poi, poi Salta hacia el amor Muchas gracias, muchas gracias Bienvenidas, bienvenidos a ese nuevo concierto Voy a compartir un poco Os invito a hacer lo mismo Podéis compartir en vuestras redes Mar, un abrazo Hola, Jean-Lou, bonsoir Camille, bonsoir Y entonces vamos a compartir Porque si somos más Podemos ser mejores Entonces, así es Entonces, vamos a ver Vamos a ver Entonces, estamos en el Teatrío Grupo Cero Estamos cantando poemas de Miguel Oscar Menaza Y vamos a seguir Ok Vamos a ver Es que me gustaría Y no lo consigo ¿Por qué no lo consigo compartir en la página? No sé, no me da el enlace a mí tampoco No te da directamente el enlace, ¿no? No Bueno, vamos a hacer una canción de amor Vamos a cantar una canción de amor Un poema de Miguel Oscar Menaza Que se titula En el intento Vamos a ver En el intento De darte todas las horas Partí las horas en mil pedazos Para darte más Abri el corazón del tiempo Y lo hice caricia Hueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Caminé como un poseído Todos los caminos Sin contar los pasos Sin soñar ningún sueño Porque todo era para una sonrisa Un tajo feliz sobre la cara sombría Del amor Y tú a veces reías Y contabas para mi bien Besos enormes que tenaba Mientras dormías Caricias embriagadas Torpe sudor insondable Y en tus frágiles sueños Yo era un caminante Alguien que no llegaría Nunca has dicho alguno Un amante sin cuentas Un collar invisible Un collar invisible En el intento De darte todas las horas Partí las horas Partí las horas en mil pedazos Para darte más Abri el corazón del tiempo Y lo hice caricia Hueca de luz para tus ojos Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía Mi pequeña agonía De darte más En el intento Muchas gracias Muchas gracias Vamos a ver Entonces Vocalizando Vamos a ver No se puede hacer nada Me has puesto en WhatsApp El enlace del evento Sí, pero a veces Bueno, algo que sale Vamos a ver Sí, lo puedo compartir Lo puedo compartir Vamos enseguida, seguimos Vamos a ver ¿Tienes alguna de la muerte Ahora que estamos en el puente de la muerte? Ay, no En clave de humor, por favor Claro, por supuesto Por supuesto Por supuesto Vamos a ver Lo que hemos le pide Y te lo canta Vamos a hacer una canción muy bonita Que se titula Soy el fino perfume De una tierra perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche Escribiré un poema de piedra Esta noche Esta noche me ofrezco para ti Calcinado en dolor Calcinado en dolor La tristeza La tristeza La tristeza La tristeza Moribundad La tristeza La tristeza La tristeza En el fin de la muerte Donde el viento no volverá a pasar También he conocido tu cuerpo sin par Abierto en grandes ocasiones Donde todo se destruye O todo se olvidará Tu cuerpo pétalo frágil en mis labios Tu cuerpo multitudes y borrascas Humana carne de enloquecer de vivir Tu cuerpo carne bestial de luz Pájaro alborosado por su vuelo Tu cuerpo en los abrazos De besos donde tu boca Arquitectura de magia Arranca del silencio En breves girones a unidos Luz de libertad Tu cuerpo bestial de luz Pájaro alborosado por su vuelo Tu cuerpo en los abrazos ¡Muchas gracias! ¡Bravo, bravo, bravo! Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada Muchas gracias Bueno, vamos a ir un poco A alguna alegría Siempre viva Seguimos vivos Y vamos a cantar Una canción para todos vosotros Que se titula Soy toda tuya No me maltrates mal Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios Desiertos para ti Mira mis ojos Brillando para ti Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate 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 De tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame Tortúrame Bésame aquí Aléjate Mira mis labios Mira mis labios Desiertos Desiertos Para ti Mira mis ojos Brillando Para ti Acércate Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate Olvídate De tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Sois toda tuya Y la que tose La que tose es norma Muy bien Es una tos o un disímulo Entonces Seguimos Vamos a hacer Una canción Inédita Una canción Inédita Que se llama Voy por la vida Buscando A ver Así hemos dicho Que lo poníamos aquí No me acuerdo Voy por la vida Buscando Voy por la vida Buscando los caminos Pa' el alma Y encuentro muchos caminos Pero ninguno del alma Tal vez Ya no existan almas O tal vez los poderosos Las retiran del mercado Que para tener un alma Se necesite un niño No ser amigo de un cura O hacer el amor con Dios Como hizo Santa Teresa Y me digo con ternura Si ella pudo Podré yo Voy por la vida Buscando Son canciones cortitas Pero Entonces vamos a seguir Con las canciones Ahora vamos a hacer Hoy quisiera ¿Puedo subir un poco El volumen a la guisata? Bueno Hu Jo Tengo Hoy quisiera arrepentirme Pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido Por seguir vivo, tal vez Tal vez por algún pecado Propio de la juventud O alguna desobediencia De mi remosa niñez Tal vez de mi vida adulta Por hacer las cosas bien Por mi precaria economía Aunque me fuera muy bien Se ve que no tengo claro De qué arrepentirme hoy Más me arrepiento del mañana Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Más me arrepiento del mañana Por vivir más de los cien Se ve que no tengo claro De qué arrepiento del mañana Por vivir más de los cien Por vivir más de los cien Hoy quisiera ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ahora vamos a seguir con Veis aquí inauguramos El sábado pasado A ver dónde está Que se llama Cuando digo la verdad No me acuerdo bien Cuando digo la verdad Un poema de Miguel Oscar Menaza Cuando digo la verdad La verdad No tengo tanto éxito Pero triunfa Triunfo siempre Pero mucho más Y miento Pero triunfa Triunfo siempre Pero mucho más Y miento Y así mentira Y así mentira Mentira Voy viviendo Mi presente Y así mentira Mentira Voy labrando Un porvenir Y así mentira Mentira Voy labrando Un porvenir Y los besos Y los besos que consigo Cuando sigo Una mentira Tienen siempre Más pasión Que los besos Verdaderos Tienen siempre Tienen siempre Más pasión Que los besos Verdaderos Y si hablo del dinero Que me pagan O consigo O consigo La verdad Siempre me quita La mentira Me da siempre La verdad Siempre me quita La mentira La mentira Me da siempre Se dice Se dice Que los niños Si mienten Por ver Es primera Han alcanzado Se dice El pensamiento Simbólico Han alcanzado Se dice El pensamiento Simbólico Y cuando los adultos Son siempre Tan Verdaderos Viven Viven En la tierra Pero muy lejos Del mundo Vivir Viven En la tierra Pero muy lejos Del mundo Y cuando los adultos Son siempre Tan Verdaderos Verdaderos Viven 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 En la tierra Pero muy lejos Del mundo Y Viven Viven En la tierra Pero muy lejos Del mundo Cuando digo la verdad Cuando digo la verdad Muy bien, muchas gracias Bueno, vamos a cantar entonces Para este fin de semana Una canción que se titula Ahora Los muertos No mueren Vigilan Y ayudan D.H. Lorenz Ahora Cuando todo parece desgraciado Y falto de razón Ahora Cuando no quedan ni siquiera Aquellas ilusiones Ahora Cuando ya nada De los sentidos Sostiene Mis ideas Ahora Cuando digo Esta es la vida Que quiero Para mí Y no sé De qué vida Se trata Mas La quiero Sencilla Arrebatada Una vida Envuelta En delirios De juventud En mi vida En futuro En mi vida Apasionadas Ilusiones Enamoradas Donde Donde nada De todo lo pasado Tenga espacio En mi vida Dejaré que pasen a mi lado Sin inmutarme Sin inmutarme Las brujas Los agitados Y tercos Demonios De la carne Y el fuego Las corrompidas Bestias Acompañantes Enseñantes eternas del arma, buscando con tesón, perfecta carroña de la melancolía. Y cuando la aceleró, por haber secado con mi propio sol, todas mis fortificadas herirán las eternas lágrimas. Cuando ya no me quedé, para rememorar ninguna tristeza, ningún muerto, entonces viviré como viven las águilas. Al viento, al viento, perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento. Perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento. Al viento, al viento. Perpetuando los sonidos de su propio vuelo. Al viento, al viento. Qué curioso de alegría. Esta no me acuerdo cómo se llama. Y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria, la enseñanza más necesaria. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Una alegría, un bien humano propiamente, con lo cual se puede modificar lo natural, la vida, los enjombres de sueños, el sol. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Con el trabajo, el hombre pudo volar sin alas, navegar por los mares, sin conocer el mar. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. El árbol estupefacto, de sorpresa, ante el hombre, pudo, el trabajo, arrancar una silla, y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre. Su casa, sus monumentos, su propia lápida. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. En una sociedad justa, el trabajo es un don. ¡Vamos! Pues así se llama. El trabajo es un don. Así se llama. Nada no empezó. Muy bien. Bueno, vamos a cantar una que también hace mucho que no cantamos. Pero no hay que olvidar. No hay que olvidar. Nací feroz Vamos a ver Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi padre es una carne abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste y confortable Máquina de occidente Nací de los seres agónicos Una combinación imposible Nací feroz Atómico silvestre Nací feroz Atómico silvestre Fui desde el comienzo un incalculable error No tuve límites Explote también contra mi vida Nací de los seres agónicos Una combinación imposible Nací de los seres agónicos Nací de los seres agónicos Silvestre Y volando en pedazos Soy el que agranda el universo El que le quita los límites al ser Y volando en pedazos Astro de los seres agónicos Nací de los seres agónicos Nací de los seres agónicos Una combinación imposible Nací de los seres agónicos Nací de los seres agónicos Noticias del quinto canal Aquí nacemos con los brazos abiertos Si somos más, podemos ser mejores Hola Laura Bueno, mira, una canción no Vamos a hacer... Una no, dos Y vamos a hacer Mujer, vendimmi azúcar a la Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Mujer, vendimmi azúcar a la Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Bajo los cielos En silencio entre crepúsculos Mi cuerpo, mi cuerpo, paloma salvaje Y cruzando el espacio de tu voz Mujer, vendimmi azúcar a la Mujer, vendimmi azúcar a la Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Mujer, vendimmi azúcar a la Mujer, vendimmi azúcar a la Centro en el amor por ti Centro en el amor por ti Mujer, vendimmi azúcar a la Mujer, vendimmi azúcar a la Mujer, vendimmi azúcar a la Centro en el amor por ti Mujer, vendimmi azúcar a la Mujer, vendimmi azúcar a la Mujer, vendimmi azúcar a la Centro en el amor por ti La residencia de mi canto Mujer, vendimmi azúcar a la Bendimia azúcar a la Se titula la canción Bendimia azúcar a la Y entonces Vamos a hacer Después nacía la libertad Después nacía la libertad Y me encadenaron Y así durante cinco siglos Me tuvieron Vivo Y encadenaron Y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar Por lo perdido Libertad, 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 libertad Mi nariz se movía Libertad, libertad, libertad Paz y amor nos dijeron Y estalló la guerra Comí esa nada que me daban Y lloré esas lágrimas Y lloré esas lágrimas Y me di cuenta que mi libertad Me hería solo un eslabón Un ruido me separaba de otro ruido Una cadena mataba otra cadena Y a hombres como yo Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad, libertad Y nadie se movía Libertad, 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 libertad Paz y amor nos dijeron Y estalló la guerra Esclavos, exiliados, mutilados Muertos, desaparecidos Así fuimos teniendo los nombres Del dolor y de la rabia Así por el único camino Para sobrevivir Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas Fuimos poetas ¡Bravo! Fuimos poetas ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Bueno Bueno, vamos a hacer una canción que se titula Un hombre solitario no es un hombre Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras unas contra otras Aguilabras en medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente el porvenir Brújula atascada en una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo y lo sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida Morirá por mí Me esfuerzo a comprender Y el hombre es inasible Se pudre Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar y para caer pesadamente Corre hasta sus alas El vertigo de luz El hombre un perfume Una música a punto de olivirarse Abro la boca Y en un voceso universal Aspiro profundamente tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Aves solitaria, minúscula y grandiosa Vuelo tembloroso Vuelo tembloroso El último van Un hombre solitario No, 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 no El último van Un hombre solitario No es un hombre Y vamos a ir cerrando Y antes de cerrar vamos a hacer una canción en francés Vamos a ver Vamos a cantar Yo soy Laila Una canción Un poema de Norma Menaza Voy a chequear la filación Yo soy Laila Yo soy Laila Yo soy Laila Una canción Y yo vine de palestino Y yo vine de palestino Yo soy Laila Una canción Yo soy Laila Una canción Y yo vine de palestino 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 de se dresser Des pierres de siècle me mettaient dans un bar à l'odeur de pâte et de friture de bain rouge Je suis Laila une chanson Je suis Laila une chanson et je viens de parler si Je suis Laila une chanson Je suis Laila une chanson et je viens de parler si Moi je voulais revenir semblable à une étoile pour que que tu m'aimes que tu sois avec moi me couvrant les épaules creusant ta main sur mon corps me mettant dans ton histoire la vie de tes jours attendant les nuits Je pensais Je pensais que l'absence était une terre ferme mais ça n'a pas été possible la noirceur s'est épaissie Je suis Laila une chanson Je suis Laila une chanson et je viens de parler si Je suis Laila une chanson Je suis Laila une chanson et je viens de parler si Je n'ai pas pu voir tellement tendre mes fibres Les cordes ont sauté en l'air dans une finale brisée Moi je revenais content J'ai apporté la nostalgie Je vais c'était si loin Je revenais si étrange que je pensais t'inventer l'amour de nouveau Mais cette fois-ci je n'ai pas pu te comprendre J'ai dû te fusiller Je suis Laila une chanson Je suis Laila une chanson et je viens de parler si Je suis Laila une chanson Je suis Laila une chanson et je viens de parler si une chanson une chanson une chanson et maintenant allons faire un poème de Miguel Oscar que se titula Je ne sais rien de la magie Je ne sais rien de la magie Je ne sais rien de la magie qui transforme ma propre chair en vert Je ne sais rien de la magie qui transforme ma propre chair en vert En tombant à Madrid fuyant ma patrie plus qu'un chemin plein d'aventures J'ai choisi le chemin radieux impraticable de la poésie où tout cesse d'être ce qu'il est Les noms propres sont des mots et les sentiments même violents finissent par rouler les mots et les sentiments même violents finissent par rouler les mots Le ciel pour la poésie n'a pas de contenu Il n'a que quatre lettres et c'est bien Quand la phrase a besoin pour continuer d'un monde de syllabes Où tout c'est être ce qu'il est Les noms propres sont démons et les sentiments même violents finissent par rouler les mots et les sentiments même violents finissent par rouler les mots par rouler par rouler par rouler par rouler par rouler par rouler par ty par ce par 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 t'ac par 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 l' ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Sobras de la alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo Entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? tambores de locura, como apagarán el incendio de mi canto, a quien le pedirá que condené tanta libertad, que dirá que harán conmigo, conmigo, que no quiero volver, tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid, en mis amores, en mis amores. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué harán conmigo! Poema de Miguel Oscar Menaza. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Seguimos el sábado que viene, ya sabéis, somos fieles, fieles al Teatrío Grupo Cero, a los poemas de Miguel Oscar Menaza y... ¡Gracias!